Y todas las solteras se van con las manos arriba Sé que quieres, se te nota, aláblate a ti, a ti Aé, 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 aé Aé, 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 con el café Sé que quieres, se te nota, aláblate a ti, a ti Él no puede engañar, sí Aé, 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 aé Pinar a sopeír, doy tu girlfriend, salame y no fí Utapra games, baby, let me make it clear Quiero tirarte en el piso, pásame la cuenta que estoy apurado Y ese culo que tú tienes, me tienes activado All I wanna do is get you right now, letra Y esta noche está buena, si tú me sigues vamos a otro planeta Y si tú quieres yo te meto candela Y lo que se nos ame, mami, eso se enseña Sé que quieres, se te nota Sé que quieres, se te nota Aláblate a ti, aláblate a ti, aláblate a ti Aé, 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 aé Aé, 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 con el café Sé que quieres, se te nota Aláblate a ti, aláblate a ti, aláblate a ti, aláblate a ti Cuando el plan me canta, el par se alborota Todas las feminadas se ponen bien locas Loca, no a ti miedo, la luz y su ropa Se pone linda, me gusta como ella se pinta Se hace la difícil y después se lo chif En la disco o en el carro o en cualquier lugar Cuéntate, comparterte y también aventurar Solo quítala, que yo sé que a ella le va a apuntar Llevarla a pasear, que yo sé que liberar En el sexo inmortal, con su flor natural Como pulebra, con una fula bestial Se que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no pueden engañarme De nada, con una tira En el sexo inmortal Con el café Se que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no pueden engañarme Trabajando con los mejores Media el alma secreta Con el tubo de César Chichimaldi Lambé Se que nos Lo siempre Me connecting Coquitado Coquitado Lo Lo Coquitado Azp S Lo 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 跟 Lo 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 Gracias. Gracias.